El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que gran parte de los casos durante esta tercera ola de casos de COVID-19 se han dado en fiestas y reuniones, no en las actividades económicas. Para darnos detalles al respecto, en la línea, nuestra compañera Diana Martínez. Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Un placer saludarte, al igual que las personas que nos están viendo en estos momentos. Comentarte que efectivamente los contagios de COVID-19 se dan en las fiestas y no en las actividades económicas, según lo indicó Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila, tras señalar que a lo largo de la contingencia sanitaria han detectado esta incidencia. Dijo que han descubierto que las reuniones sociales que de manera irresponsable se pueden dar sin seguir los protocolos son los que realmente afectan los indicadores. Señaló que las actividades económicas, incluso culturales y deportivas, no tienen un impacto negativo en las estadísticas y que incluso en esta tercera ola de COVID-19, Coahuila tiene la posibilidad de continuar con la reactivación económica y educativa, gracias a los indicadores equilibrados. Finalmente dijo que a diferencia de estados vecinos como Nuevo León y Tamaulipas, Coahuila no tiene los mismos indicadores, gracias a que han hecho partícipes a todos los ciudadanos y a los distintos sectores de la sociedad en la toma de decisiones. Hasta aquí el reporte, regreso contigo. Diana, y otra cosa que también podríamos agregar y hacer un llamado a los jóvenes es que, por ejemplo, antros, voy a hablar específicamente de los antros, operan al 100% y están llenos, no porque estén al 100% quiere decir que puede entrar todo mundo y ahí también puede ser un foco principal de contagios, eso lo han dicho las autoridades federales, donde los lugares cerrados, como este tipo de espacios, también propician los casos. Efectivamente, pues sabemos que hay lugares que son más, pues donde hay más posibilidades de contagio y son los lugares con muchas personas que están cerrados, que falta la ventilación, entonces también un llamado a la sociedad civil en general para que en medida de las posibilidades se eviten los lugares que tengan estas características, como bien lo señaló, como los antros, donde la gente no está en su lugar, no está ingiriendo algún alimento, está fuera de las mesas y pues hay más contacto con personas con la aglomeración y pues se puede facilitar un contagio. Muchísimas gracias, Diana. Buenas tardes. Muy buenas tardes.